Y como lo vimos oficialmente en nuestras redes sociales, contamos con la presencia de Wigwi, ese es el apodo que le pusimos acá en el cuartel, es una perra que era callejera, la dimos en adopción, así que ahora cuenta la institución con un nuevo animal. Bueno, esto fue en pandemia, un día apareció un animal acá, como casi siempre le damos comida, entonces le dimos de comer y no lo vimos nunca más, hasta que una vez apareció en un curso internacional donde había muchas personas y mucha comida, entonces venía a buscar comida acá al cuartel, le empezamos a dar de comer y un día ya se agregó, y así Wigwi ya forma parte de todos nosotros acá en el cuartel. Ella si está en la guardia, aúlla junto con la sirena y si anda acá en la zona, acude como uno más y entra al cuartel corriendo como si fuera uno más de nosotros. Y el nombre era una forma de llamarla, como cada uno tiene negra o gorda, nosotros le decimos Wigwi y ella viene, así fue el nombre. Ella tiene sus amigos, andan jugando ahora y sí, viene ella o viene el amigo, la vienen a buscar y salen por el barrio a pasear y si toca la sirena, obviamente viene ella y ellos quedan jugando nomás, como uno más. ¿Qué le aporta Wigwi a este cuartel? Muchas cosas buenas, cada vez que llegamos a un servicio ella está presente, siempre tiene alguna caricia para nuestros bomberos, y es nuestra compañía y nuestra ayuda cuando llegamos a algún servicio.